Yo soy Victoria Villarruel y en el día de ayer el ejército argentino eliminó un tuit donde se recordaba el combate de Potrero Negro en la provincia de Tucumán en 1975. Además, hizo un pedido de disculpas para todos aquellos que se hubieran podido ofender por esta mención. Como Argentina, las Fuerzas Armadas para mí son importantísimas y les estoy siempre agradecida por tratar de garantizar la soberanía e integridad territorial, la independencia y la capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de todos los que habitamos este suelo. Para mí, el uniforme es himno, es bandera, es San Martín, Belgrano, Giacchino, Güemes, es Malvinas, es Larrabure y es Operativo Independencia. Son los soldados, suboficiales y oficiales que dieron la vida por la patria combatiendo al enemigo interno en la década del 70. Nadie que respete el Estado de Derecho, la ley y las instituciones se puede sentir ofendido por la mención al subteniente Verdina y al soldado Maldonado. Al contrario, ellos fueron los verdaderos jóvenes idealistas que con 21 años dieron la vida por todos nosotros bajo las órdenes de un gobierno constitucional. Imagino el dolor de Nené de Verdina, la madre del subteniente y de la familia de Ismael Maldonado ante el pedido de disculpas y el homenaje eliminado a sus hijos. Por esa razón quiero abrazar a estas familias, quiero reivindicarlas y me pregunto cómo un uniformado va a defender a la patria hasta dar la vida si luego su recuerdo y su máximo sacrificio son eliminados de la historia. Ningún gobierno, ninguna ideología tiene derecho a eliminar nuestra historia, por razones ideológicas mucho menos. Apelo a que tengamos coraje, aún ante las órdenes deshonrosas, aún ante los liderazgos pasajeros. Siempre, coraje, libertad, recuerdo y gratitud a nuestros muertos. Verdina y Maldonado, los vamos a recordar siempre.